Bienvenidos a Jenkins Nissan de Lisburg. La selección de autos seminuevos más grande en Orlando. Más de mil vehículos para elegir. Todas las marcas, todos los modelos. El inventario más grande de Nissan. Sin crédito, mal crédito, aprobación garantizada. Tasas tan bajas como 1.99%. Un año de mantenimiento gratuito. Ahora en JenkinsNissanDeLisburg.com ¿Por qué comprar nuevo si no puedes ver la diferencia? Gracias.